Así es, dele gracias a la vida, así es, por favor, usted levante esas manos y diga gracias, estamos aquí, estamos con la familia, estamos con los seres queridos, y eso es lo más importante. De ahí que ya se venga el trabajito, bendito sea Dios, también hay que dar gracias que hay trabajito. Vamos a comentarles que hablando, por ejemplo, de su trabajito, si usted es una emprendedora, usted es tal vez ya una artista o es tal vez ya una profesional y quiere mostrar su producto, pues ahora para las fiestas de Cuenca se viene un evento espectacular. Se trata del Fashion Art en donde ustedes van a poder exponer todo lo que hacen y obviamente con la posibilidad de venta. ¿Quieren saber un poquito más de esto? Si se quieren unir, por favor pongan atención a la entrevista que tenemos con Ivanova Alvarado y Jordan Franco, quienes son parte de la organización justamente de esta feria, se podría decir es toda una feria, ¿verdad Ivanova? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bienvenida, gracias Cari, a toda la gente, gracias por observarnos. Sí, es esta feria de decoración, gastronomía y diseño y también podemos decir ahí un pequeño festival gastronómico. Estamos sumamente emocionados porque vemos la oportunidad de poder dar negocio y empleo a esos emprendedores creativos en el área de diseño, de decoración y de gastronomía. Entonces, eso es lo que traemos para ustedes este 3, 4 y 5 de noviembre en la Mansión Vizcaya. ¡Ay, qué maravilla! Además que tenemos un excelente sitio en donde podemos ver, recorrer absolutamente todos sus pasillos y con todo lo que ustedes nos han mencionado. Sé que tú eres diseñadora textil. Así es. ¿Qué te motivó también a ser parte de esta feria? Bueno, soy diseñadora textil y moda, graduada en la Universidad de la Suay. Bueno, tantas experiencias en ferias, creo que me ha enseñado demasiado y bueno, me involucré en este proyecto y ahorita lo estamos sacando adelante ya para Fiestas de Cuenca como una primera edición y esperamos expandirnos por todo el Ecuador con esta feria y que sea un éxito. Chévere, con tu experiencia entonces tú puedes decir que sí, las ferias valen la pena porque primero, tú puedes vender en ese instante, lo estás vendiendo tú mismo, no hay intermediarios, ¿no? La ganancia es neta. Segundo, te haces conocer, das las tarjetas y dices, bueno, yo le puedo asesorar en esto y claro, el cliente llega después porque llega porque ya te vio en la feria, ya vio tu producto. Es una puerta muy grande que se te abre porque tú también puedes interactuar con las personas, puedes venderles tu producto como tal y bueno, el fin de esto es que puedas sacar adelante a los emprendedores como yo también fui una emprendedora y ahora estoy con este proyecto grande que es la Feria de Fashion Art. Perfecto. Ivanova, lo que sí va a ser como que temática, ¿no? Como tú dices, va a ser decoración, diseño y gastronomía. Así es. Mira, en la parte interior de la mansión vamos a tener los stands de gente que se mueve en el área de diseño como Jordan en el ámbito textil, chicas que nos traen zapatos espectaculares o gente que hace agendas, bolsitos, toda el área de decoración y de diseño van a estar en el interior de la mansión y en la parte exterior vamos a tener el festival gastronómico. Queremos tener a toda la gente con las mejores comidas, un patio de comida donde tú puedas llegar, sentarte. Tenemos una zona kits. Entonces lo espectacular va a ser que tú te puedes ir con tus hijos y los dejas con profesionales. No son unos juegos nomás, sino son chicos con obras de teatro y manualidades y les van a tener a tus niños entretenidos todo el tiempo mientras tú compras de una manera diferente y apoyas también a que esos emprendedores puedan levantarse. Hay algunos parámetros que ustedes están manejando tal vez para de pronto alguien que nos esté escuchando y dice, a ver, yo estoy haciendo esto y sí me quiero dar a conocer. ¿Hay algunas condiciones o parámetros que están ustedes analizando o manejando para que estén dentro de la feria? ¿Cuáles serían? Bueno, analizamos, Jordan, de cierta manera, que sea una marca innovadora. Lo que nosotros tratamos también es de no tener, por ejemplo, 5, 6, 7, 8 variedades del mismo producto porque no vende. Entonces vamos a tener a 3 personas, por ejemplo, de joyería, 3 personas de crema. O sea, no queremos pasarnos de eso porque queremos que usted pueda vender. Y lo más importante y lo único que les pedimos es que tengan una página de Facebook porque si no la tienen les ayudamos a crear porque es importante, sabemos de que la gente les va a visitar en la feria y luego ahí les puede encontrar. Claro, eso es una buena herramienta y es que ahora justamente el comercio digital podría llamarse de alguna manera, pues no. O sea, te muestran y uno dice, ah, eso está bonito y enseguida te responden y cuesta tanto y se hace el negocio. Es que imagínate lo que es para un emprendedor cubrir gastos operativos de local, de luz, de agua, de arriendo. Entonces sabemos que no pueden al principio acceder y es por eso que estas ferias sirven como una plataforma de posicionamiento y de inicio de venta y de dar a conocer sus productos. Entonces ahí está, se ha dicho absolutamente todo. Lo que usted tiene que hacer es de qué manera comunicarse con ustedes para ser parte de la feria. Sé que aún tienen unos que otros espacios, ¿no? Ahora tenemos pocos espacios, la verdad. Entonces invitamos a toda la gente que no se ha podido contactar con nosotros, que se contacte al 0983-510298 para que nos escriban. Repítelo, repítelo. Ah, muy rápido. Le damos el pasito para que lo puedan anotar. 0983-510298. O también en nuestras redes sociales nos encuentras como Feria Fashion Art en Facebook y también en Instagram. Y a la gente que nos llame y diga, les escuché en unción, les vamos a dar el precio de preventa que lo dábamos solo hasta finales de septiembre. Entonces si usted nos llama, nos escribe, nos dice, yo les vi hoy en unción con la cari, usted accede al precio de preventa que es un descuento de 100 dólares. O sea, es espectacular. Así que no se pierdan. Aprovechen, por favor, insistimos, a través de redes sociales como Feria Fashion Art. Así es. Ahí ustedes van, pueden dar un like o ahora hay la comodidad de que uno pone mensaje y enseguida se comunica con ustedes o les deja un correo o un número para que ustedes puedan hacer pues luego la respectiva conexión. Tenemos justamente pues la promoción. Yo ya lo vi también en redes sociales y sé que viene un talento, un talento de pantalla a nivel nacional, muy reconocido, que es Úrsula Stengue, como la vemos justamente ahora. Ella también emprendió con su línea de moda, de ropa, sé que tiene la ropa para sus hijas y todo. He visto su local allá en Guayaquil, así es que ella aceptó ser la madrina, tengo entendido, ¿verdad? Así es. Es un personaje muy querido. Súper carismático. Y la idea es que la gente pueda acercarse, tomarse fotos, conversar con ella. Un personaje muy cercano. Y sobre todo, ella está trayendo a Cuenca y está presentando por primera vez su línea de ropa que se llama Úrsula, una línea de ropa para la mujer real. Entonces, ella viene con sus hijas. Vamos a tener una pasarela inaugural el 3 de noviembre con ella, sus hijas, sus sobrinas desfilando. Entonces, usted la podrá ver y disfrutar junto a ella en Fashion Art. Perfecto. Imagínense, tienen todo. Aparte que llegan con toda la familia, se quedan comiendo algo rico, están disfrutando del feriado que se viene por fiestas de Cuenca. Entonces, esta opción me parece espectacular que pueda ser una manera más de poder promocionar haciendo y por qué no a nuestra ciudad, pues no a Cuenca. Porque son la mayoría, entiendo, tú eres de la costa. Yo soy de la costa, sí. Entonces, no es una Cuenca. Sí. Ella come cuy. Ya te quedas. Ya comes moto y cuy, no hay vuelta que dar. La invitación nuevamente, algún otro teléfono, Ivanova, tal vez con el que se puedan comunicar. Bueno, pueden comunicarse igual 0998-209706. O recuerde Fashion Art en Facebook, en Instagram o también nuestro correo feriafashionart.gmail.com. Muy bien y que viva Cuenca con esta feria espectacular que se viene por, ¿cuántos días eran? Tres días, ¿no? Tres días de feria, sí. Tres días de feria. Entonces, horarios, eso nos está faltando. ¿De qué hora a qué hora van a estar ustedes abriendo ininterrumpidamente? Vamos a estar desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Ve, imagínense, ¿qué horario más? Perfecto, perfecto, sí. Y posiblemente pasada a las 8 de la noche estamos preparando un espacio gourmet solo para adultos, por lo que tendremos unos pequeños coctelitos. Entonces, más o menos de 8 a 12 de la noche tendremos también un espacio para que vaya con el esposo, con las hermanas, con la mamá, disfrutar de un lindo. Además que allá en Mansión Vizcaya, pues es hermoso el entorno. Y la vista que tenemos. Exacto, la vista es espectacular. Vea, he hecho el plan para fiestas de Cuenca, por favor, no se hable más. Gracias a las chicas organizadoras de esta feria Fashion Art. Gracias, chicas. Nos vamos a ir ahora mismo ya con más aquí en Unción.